Bienvenidas chicas Scarlett. El día de hoy estamos con nuestra promoción que también ya va a concluir. No creo que dure mucho esta promoción. Recuerden que tenemos nuestro rimel, tenemos un rimel nutritivo y tenemos un rimel con alargador de microfibras, tiene microfibras alargadoras, las cuales van a ayudar a que se vean un poco más largas tus pestañas, pero independientemente de eso, bueno, pues tiene argán, tiene coco, tiene ricino, tenemos los dos rimels que vienen en un paquete que también trae su aceite, el aceite desmaquillante. Este aceite desmaquillante, el cual también nutre tus pestañas porque tiene igual, tiene aceite de ricino y tiene diferentes tipos de aceite. Tiene extracto de hueso de mamey, tiene extracto de semilla de uva, tiene aceite de coco, aceite de argán, tiene diferentes tipos de aceite los cuales van a ayudar a nutrir tus pestañas y bueno, pues también te van a ayudar a desmaquillarla. Si quieres el puro aceite, te cuesta 35 pesos. Si quieres el puro rimel, si quieres un solo rimel, te cuesta 500 pesos, pero lo tenemos en promoción en 250. Tenemos el 50% con cualquiera de los dos rimel, pero recuerden que Scarlett Cosmetics siempre está pensando en ustedes y entonces esos 250 va a incluir el rimel, alargador de pestañas, el rimel nutritivo, el aceite, el cual nos va a desmaquillar las pestañas, todo, absolutamente todo por 250 pesos. Todo este paquete armado es especial para nuestras chicas Scarlett, para todas las chicas Scarlett que lo deseen, pues ya saben que está de oferta, está en 250 pesos el paquete armado y quien lo desee, pues estamos para servirles en el 55 26 60 65 21. Les deseo un excelente día.